Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video super interesante y es sobre el códex de décima edición de los orcos y una novedad tremenda. Ahora un guac orco tiene un arca del augurio. Intro y comenzamos. Muy bien, el día lunes la voz de Horus en su canal de iVox hizo un análisis detallado de todo el códex de décima edición de los orcos. Y dentro de todo eso hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención y me parece lo más importante del desarrollo del trasfondo de los orcos en décima edición. Y es una continuación de Arcas del Augurio Farsight. Esto me encanta. Que en el códex de los orcos se dé aunque sea un poco de continuidad a lo que pasó en Arcas del Augurio Farsight me parece excelente. Porque de todas las campañas de Arcas del Augurio, esa en particular, fue la que se sintió más desconectada de todo ese movimiento narrativo que fue Arcas del Augurio. Era como algo que pasaba ahí, obviamente servía para la renovación de Farsight, etc. Pero era un movimiento publicitario que en lo narrativo no aportaba prácticamente nada. Pero acá sí vemos una continuación, un avance narrativo en lo que ocurrió en Arcas del Augurio Farsight. Y es, recordando que pasó ahí, hubo una guerra en Arcas Moloch a tres bandas. Por un lado, las fuerzas de Bastor con su Arca del Augurio. Los orcos del Wack de Nazderek. Y las fuerzas de Farsight. Esta fue una lucha tremenda, tres bandas, muchísima destrucción. Farsight empezó a escuchar la voz de Korm, ahí empezó su proceso de corrupción. Y en determinado momento, básicamente, Korm lo ayuda a escapar. Tropas demoníacas aparecen, lo que permite a las fuerzas de Farsight retirarse y no ser destruidos en esta guerra a tres bandas. Entonces, Nazderek se pierde en esta batalla. Y los orcos quedan con tres líderes de tres clanes, este Wack. Los orcos deciden, no es muy interesante enfrentarse a los Tau. Son poca cosa, pero acá tenemos demonios, marines espaciales del caos. Tenemos las fuerzas de Bastor lideradas por un príncipe demonio. Entonces, es mucho más divertido perseguir a las fuerzas de Bastor. Y eso es lo que hacen los orcos. Como decía, las fuerzas de Bastor están lideradas por un príncipe demonio. Ugalax, el devorador de almas. Y los orcos tienen tres líderes nuevos que disputan el trono vacío dejado por Nazderek. Que son Volgrok, Colmillaco, Escargra, Pisotón y Elnievelacu III. Entonces, ahora los orcos, liderados por estos tres jefes, están luchando en contra de las fuerzas del príncipe demonio Ugalax. Y al final abordan el Arca del Augurio, el impío. Así es como se llamaba esa Arca del Augurio. La guerra entre las fuerzas caóticas y de los orcos llegan a su clímax cuando Ugalax es asesinado. No se sabe bien cuál de los tres jefes orcos mató a Ugalax. Entonces, ninguno se ha podido posicionar como el nuevo jefe del huac. Pero, los tres clanes orcos, estos tres líderes, se han adueñado del impío. Ahora, esa Arca del Augurio le pertenece a los orcos. Y le han cambiado el nombre, la han rebautizado. Ahora ya no es más el impío, es el supercozo. Entonces, los orcos viajan a través del espacio y del Inmaterium en el Erzupercozo y atacan mundos a donde quiera que se encuentre. Obviamente, son orcos y también luchan entre sí dentro del Erzupercozo. Y también, recordemos, las Arcas del Augurio originalmente eran pecios espaciales. Y en los pecios espaciales está lleno de cosas. Entonces, no solamente hay orcos, sino también remanentes de las fuerzas de Bastor que todavía quedan por ahí, que sirven para los orcos para divertirse. Entonces, mientras te peleas con tu compañero orco, de vez en cuando te encontrás con algún demonio, lo matás. Te podés encontrar con algún senos, como pueden ser un Genestealer, por ahí dando vueltas. También lo matás. Entonces, el Erzupercozo es súper divertido para los orcos. Tienen un medio para poder viajar a través del espacio, del Inmaterium, atacar planetas. Y cuando no están atacando planetas, en el Erzupercozo, se dedican a matarse entre ellos o también a destruir lo que se encuentren dentro del propio Erzupercozo. Los orcos son muy divertidos. Entonces, esto es algo muy importante. Las Arcas del Augurio, como todos recordamos, son pecios espaciales muy, muy poderosos. O sea, han sido pecios espaciales reconvertidos en supernaves por Bastor. Entonces, que los orcos en este momento tengan un pecio espacial transformado en Arca del Augurio para atacar planetas es algo increíblemente peligroso. Cualquier planeta de cualquier facción, ya sea Tau, el Imperio, lo que sea, que se encuentre en el camino de estos orcos, de este guac, está en grave peligro. Porque ya de por sí, creo que todos lo entendemos, un guac orco es muy peligroso. Y este guac de los Luna Malvadas, que era el clan de Nazdrek, siempre ha sido un guac tremendamente complicado de enfrentar. Ok, en este momento ya no tienen a su líder, a Nazdrek, que era un líder muy, muy capaz. Ahora tienen a tres líderes y más o menos estos orcos luchan entre sí. Pero sigue siendo un guac y los guac siguen siendo tremendamente peligrosos. Entonces, enfrentarte a un guac ya de por sí es muy duro. Pero imagínense lo terrible que es que además de enfrentarte a ese guac, ese guac está en poder, está en posesión de un Arca del Augurio. Y también los otros peligros que pueden llegar a tener los especios espaciales. Porque imaginémonos que haya un culto Genestealer dentro de Earth Supercozo, escondido por ahí, esperando llegar a un planeta y saltar al planeta para poder extender la infección Genestealer. Entonces, es una situación muy, muy complicada la que se nos presenta con Earth Supercozo y los orcos que allí adentro habitan. Por eso, para mí, esto ha sido lo más interesante del trasfondo hasta ahora en el códex de décima edición de los orcos. No ha habido gran cosa, a mi entender, en este códex. Creo que es el códex más suave en cuanto a trasfondo. No hay mucho desarrollo, pero, 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 esto de Earth Supercozo y los orcos con un Arca del Augurio me parece muy interesante. Así que, sin más gente, me despido diciéndoles una vez más, como siempre, por favor, denle like y suscríbanse. Adiós.